¡Suscríbete! Vainilla y caramelo ¡Está todo muy rico, muy rico para los kilos, para la panchita! Luego se quema en la playa ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Mira qué arte! ¡Toma ya! ¡Mira cómo zapatea! ¡Toma, toma! ¿De dónde sacasearte? Porque el padre no... Dile, oye, que mi mami baila sevillanas y yo tengo sangre andaluza ¡Te pillalo! ¡Te pararon! ¡Hola, papi! Pero con una cara de curry, ¿algo, gente? ¡Nos hemos puesto kikos de comer! ¡Kikos, kikos, kikos! Voy a llegar con tres kilos más por lo menos Ahora tenemos que ir a la playa a nadar y a quemarlo Sí, a quemarlo No, que digo que estamos todavía por ahí Hoy conduce Rocío y todo tiene una explicación Que estás engorrachado No, un borrachado, un borrachado ¿Estás contento? He tomado... He bebido cerveza y he bebido... Me he tomado un licor de hierbas Medicinal, digestivo ¿Cuántas cervezas has tomado? Sí Más el licor Y el licor Pero, hombre, el licor era necesario para bajar la comida Lo hemos comido abundantemente Hoy ha sido mi día Y lo hemos aprovechado al máximo Y mañana es el mío Que nos vamos de Mercadillo ¿Ahora para dónde? Eh... Pues... Ahora a la izquierda Me he tenido... No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no Para todos aquellos que pensaban que Ibiza era un lugar seco Está muy equivocado. Es un paraíso de la vegetación silvestre y la verdad que está todo muy verde, sorprendentemente. Y está menos habitado de lo que esperábamos. Bueno, aquí parece ser que ha habido un incendio, porque está un poco quemado esto. La niña está a punto de caer, a punto de caer, a punto de caer, a punto de caer, a punto de caer. Sí, bueno, se ha hecho los que ha venido. Ha habido muchos incendios en este año. Sí, a la derecha, sí, vida. Hemos venido a ver la otra zona donde miramos apartamento. Es esta cala. Mariana se acaba de despertar. En principio la zona es mucho más como un pueblo de vacaciones. Mucho más pensado para acoger a más gente. ¿Cómo explicarlo? Más venidor. Esto es más venidor, más venidor. Más zona venidor. Es que aquí es donde estuvimos mirando también apartamentos, que me parecía bastante bonito y atractivo así cuando lo veía en el mapa y tal. Sí, pero al final nos decidimos por TINACH, pero no quería quedarme con las ganas de ver esta zona, a comparar. Está bien, está bien, porque está bien, pero es como más... donde estamos es un poco más... no tan masificado. Exacto. Que no es que esto esté excesivamente construido, pero la sensación que da es que aquí, que esta zona acoge mucha más gente cuando hay alta ocupación. Porque además es que ves todas las tiendas que hay y todo y se nota que es mucho más... que hay mayor capacidad de gente, de turistas, porque hay un montón de tiendas, un montón de chiquitos y esto donde estamos no hay tanto. No hay tanto. Vamos en Chanta Eularia, del río. Hemos unido para echar un vistazo y como estamos cerca... Making healthy, living delicious. Enciana, meat, marinera, seafood and fish, marisco, seafood. Enciana, vegetales, amigos. Que como lo ves? Muy bonito. Muy bonito. Mira la montonita, ahí, toda su visita. Muy bonito. Los barquitos. La roquita. Vamos a pasear para allí. Hola. Hola. Mosquitos, cuatro euros. ¿Quieres ponerte un mosquitos y arrematas? No, no. Y arrematas. No, que quiero conducir luego. Sardinas frescas, tío. Es que no las llevamos. ¿Las llevamos en casa? Hola, mi amor. ¿Qué hora es ya? Son las nueve menos veinticinco. Ya estamos en los apartamentos. Ari y David viciados a los minijuegos de la tablet esta del Tamagotchi, muy fuerte. Yo ya me he desmaquillado y todo. Estoy súper cansada. Es que hemos hecho un huevo de cosas hoy, pero un montón de cosas. Ari, que de tetita. Ya estoy haciendo la cena. Estoy haciendo caldito para Ari y para mí. Y vamos a hacer también unas longanices. Bueno, todo esto que compramos ayer que todavía tenemos. y pan que hemos comprado y agua y vamos a cenar esto. Y yo, por lo pronto, vamos, que me voy a acostar súper temprano porque estoy muy cansada. Cansada, cansadita. Mañana, a ver si nos sale un día como el de hoy. Ojalá. Y podamos disfrutar de la playa y luego del mercadito. ¡Uy! ¡Ay! Voy a darle la teta a Ari porque esta está... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué quiere teta? Mira.